La gente ya no nos dice Hoy nos ve al Salvador como el reino de la guerra o el reino de las pandillas. Hoy nos ve como el país más cool de Latinoamérica. Ha habido una alza de homicidios en estos dos días. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene tregua con las pandillas y no les ha pagado a las pandillas y por eso las pandillas han aumentado los homicidios para que el gobierno les pague. Aquí queda comprobado que sí hay tregua con las pandillas. Quedó comprobado lo que dijo el Faro, que el gobierno tiene una tregua con las pandillas desde el 2020 para bajar los homicidios. Y así pasa. Cuando el gobierno no les paga, ellos aumentan los homicidios. Así fue el año pasado. Aumentaron los homicidios a 50 en un día. Porque en los fines de semana es que los aumentan los homicidios. Es cuando el gobierno no está cumpliendo la tregua o algo, suben los homicidios. Miren, todo lo que dijo el Faro, que hay tregua es cierto. Mientras Bukele dice que el país ya es seguro, que hay cero homicidios, 22 días sin homicidios. Y pero todo es mentira. Los homicidios han bajado porque el gobierno tiene la tregua con las pandillas. Y cuando el gobierno no cumple o no les paga, ellos suben los homicidios. Queda comprobado. El año pasado sí fue y ahora también ha aumentado los homicidios. Si el gobierno tuviera el control, no hubieran homicidios. Miren, hasta seis policías han muerto en lo que va del 2022. Ni los propios policías están seguros, menos el pueblo. Mientras los soldados andan manejando los buses de Catalino, los homicidios aumentando. Allá andan los soldados manejando esos buses, haciendo el show. El Merino Monroy haciendo show con esos buses, que ahora sí hay seguridad en los buses. Pero los homicidios allá afuera siguen aumentando. Los soldados haciendo show. El Merino Monroy también solo anda haciendo show. Le andan grabando videos con el fusil. Solo se andan paseando para que digan que hay seguridad. Todo es mentira, todo es un show. El control lo tienen las pandillas. Ellos deciden cuándo bajan los homicidios. Bukele dice que el país ya es seguro. Como él tiene buena seguridad, a él lo cuidan bien. Miren todas las camionetas de lujo que tiene que lo cuidan. Por eso dice que el país ya hay cero homicidios. Porque él tiene seguridad. Dice que el país ya es seguro. Como él tiene seguridad. El pueblo de Api es el que no tiene seguridad. Al pueblo. Miren, el pueblo es el que está pagando. Pagando al pueblo es el que están asesinando. Pero Bukele en su burbuja, como vive él. Como él tiene seguridad. Él es millonario. Por eso él piensa que el país es seguro. Como él tiene seguridad. Pero el pueblo no tiene seguridad. Si el país fuera seguro, no hubieran homicidios. Como dice Bukele. Y yo sé que los homicidios no van a bajar así de la noche a la mañana. Eso nunca. Ni en Estados Unidos hay cero homicidios. Las pandillas no van a acabar así de la noche a la mañana. Pero lo que le pedimos es que deje de estar mintiendo. Diciendo que hay cero homicidios cuando la realidad es otra. Que deje de estar haciendo pactos con las pandillas. Le estamos pagando a las pandillas. Y aún así nos siguen asesinando. Ni con la tregua que tiene puede bajar los homicidios Bukele. Siempre hay cuatro o tres homicidios diarios. Y ahora ha subido. Ya van 26 homicidios a esta hora según. Eso es lo que criticamos. Que él se pone a mentir. A engañar al pueblo. A decir que el Salvador es seguro. Pero la realidad es esta. La realidad es que el país no es seguro. Que deje de estar engañando a la gente. Eso es lo que le pedimos. Que hable con la verdad. Que deje de ocultar los casos, las muertes. Porque todo lo oculta el gobierno, las muertes. Pero ahora como son muchas no las puede ocultar. Todos los medios están reportando. Por eso no ha ocultado que han subido los homicidios.